Yo no soy una persona constante, entonces la constancia no es algo que me haya llevado a obtener este expediente. Sí ha sido más la organización. Al venir de la ingeniería, bueno, del grado en ingeniería informática ya en la universidad, lo que yo he hecho ha sido adaptarme a lo que los profesores solicitan. A la hora de hacer los trabajos me he organizado muy bien de tener el enunciado y en mi trabajo, en las respuestas, directamente copiar el enunciado, estructurarlo y a partir de ahí desde donde he ido lanzando los trabajos. Tampoco les iba desarrollando, o sea, primero plasma unas ideas generales, luego esas ideas las iba desarrollando poco a poco cuando tenía un rato ganas un poquito porque no ha sido nada constante, la verdad, pero sí intentaban preguntar siempre un ratito. Entonces es lo que he hecho, o sea, ceñirme exactamente lo que tiene sin andarme por las ramas. Y yo creo que eso es algo que me ha ayudado bastante a obtener las notas que he obtenido porque he dado la respuesta que el profesor estaba buscando, pero a la par en el desarrollo he justificado esa respuesta y eso parece que ha gustado, digamos. Pero eso es organizarme, saber organizarme, la constancia, yo soy consciente que he fallado. También saber sobreponerme, saber tirar para adelante, aunque ya es uno de los mejores expedientes. Yo he suspendido trabajos en este máster, o sea, pero que eso no te frene y en ningún momento digas, vaya, he pifido un trabajo, esta asignatura voy a suspender. No, 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 no. ¿Dónde he fallado? Aquí, aquí, aquí. Reunión con el profesor que en ningún momento me ha puesto pegas. ¿Dónde he fallado? Pues mira, esto está incompleto, o esto no lo has justificado, o esta opinión es muy vaga, no está fundamentada. Entonces, vale, pues para el próximo no voy a cometer ese fallo y a los siguientes no he cometido ese fallo. Vengo de muchos años de experiencia en la informática, entonces hay un pequeño punto, hay un pequeño punto de partida más avanzado, quizás, que eso también me ha ayudado mucho, porque el tema de trabajo, familia, pues al venir ya de la ingeniería, que ya está en esta situación, pues ya lo tenían asumido, entonces ya pues era, pues déjale ahí, déjale que siga. Sí que es cierto que alguna vez, pues algún tema laboral había que hacer alguna intervención fuera de hora, porque a ver, yo estoy de informático, entonces la informática en horario de producción, pararla es una locura, entonces pues como todos los que trabajan en informática sabrán, entonces hace de noche o fines de semana, entonces ahí sí, por suerte he tenido colaboración por parte de mis superiores, que han intentado quitarme ciertas intervenciones de fin de semana, porque está de exámenes, tiene un trabajo que presentar, entonces sí ha ayudado un poquito el entorno laboral, el entorno familiar por supuesto que también, que mi pareja pues muchas veces, en vez de ir al cine o dar una vuelta, era pues mira, me veo una serie y tú a estudiar, y entonces sí que ha colaborado también bastante. Tengo una fijación sobre todo con el tema de la criptografía, que está muy basada en las matemáticas, y vale, son las que más me han gustado, las que han tenido que ver pues con, si dijéramos vulgarmente, lo típico de los códigos cifrados de la Segunda Guerra Mundial, la máquina enigma, ese tipo de cosas, siempre me han llamado desde pequeñito, son las que a mí, más me han gustado, porque tienen que ver con una de las cosas que me apasionan. Ha habido otras asignaturas que no es que no me hayan gustado, es que me han costado un poquito más, porque no tenía quizás esa base, o porque no me han llamado tanto la atención, pero aún así he aprendido mucho de ellas, y las he disfrutado, no habré sacado tampoco quizás matricula de honor, pero yo las he disfrutado, y volvería a darlas, sin ninguna duda. Música 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 Música